Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Daz, vengo del mundo de la tecnología y durante mi carrera me fui especializando en la intersección entre la tecnología y el impacto social, trabajando en diferentes energías y en causas para mejorar un poco el mundo en el que vivimos. Y entre otras cosas, soy una de las cofundadoras de Científicas de acá, que es un proyecto colaborativo, autogestionado junto con otras compañeras en las que contamos y visibilizamos historias de mujeres, de personas no binarias que trabajan, trabajaron en Argentina haciendo ciencia con compromiso social. Estoy muy contenta de participar en esta actividad y espero verlas, verlos y verles a todos pronto. ¡Gracias!